Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa, en este jueves, jueves, jueves festivo, hoy en República Dominicana no se trabaja porque es la celebridad de jueves Corpus, un día que celebra la Iglesia Católica y que está consagrado como día no laborable. Hoy jueves 16 de junio del año 2022, estas son las noticias de este día. Tres cepas provocan subida de los casos de contagios de COVID-19 en República Dominicana. En las últimas semanas en el país han estado circulando las subvariantes VA1 y VA2 de la variante Omicron del COVID-19 y por eso se han incrementado los casos. Bueno, así es, así es, señores. En otra información, cumplió, cumplió su amenaza, la mató de un tiro y luego se suicidó. La voy a matar, la voy a matar, la voy a matar, decía y repetía Víctor Cuevas en sus infaustos momentos del fin de semana. El último, para el fin de semana, este hombre cumplió su amenaza al matar de un disparo a su expareja, Rosemary Gulerio, de 28 años, e hirió al novio de esta, Arturo Martínez, de 24 años, y luego se quitó la vida. Y un hecho ocurrido en el sector Villas Agrícolas, en la capital dominicana. Bueno, lamentable. Señores, se le dio. Edithrudis Beltrán se perfila como el ganador de la rectoría de la UAS. Aunque pasada las 11 de la noche, aún no se tenía ningún tipo de resultado por parte de la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edithrudis Beltrán se perfila como el virtual ganador e incluso ya anoche se declaró ganador y dijo que su oponente, el doctor Azcana, lo había felicitado por su triunfo. Así es que ya Edithrudis Beltrán es el ganador de las elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es, hay ya un nuevo rector en la UAS, Edithrudis Beltrán, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay suficientes fertilizantes, pero productores se quejan de alzas. Y yo me pregunto, ¿y no dice que el gobierno está subsidiando para que no aumente? Esa es la cuestión, que esos subsidios que da el gobierno no se sabe a dónde van a parar. Defensa de Miguel Cruz, dice, aportarán datos, nombres de personas de la causa real que llevaron al asesinato de Jorge Mera. Bueno, la defensa de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, confesó asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en su reclamo de entrevistas a los medios de comunicación, alegó que aportarán datos probatorios con nombres de personas que especificen la causa real que condujo a su cliente a tan lamentable suceso. Bueno, ya ellos están admitiendo el caso, ¿verdad? Bueno, ya, pues esperemos a ver qué va a pasar. Informe sobre colapso en el edificio del CODIA, dice, existe un inminente peligro de desplome del resto de la pared. Bueno, ahí hay que tener cuidado entonces, mucho cuidado allá en el CODIA. La Reserva Federal de Estados Unidos sube 0.75 los tipos de cambio. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que seguirá reduciendo su cartera de deuda pública del gobierno, compuesta fundamentalmente de letras del tesoro y de valores respaldados por préstamos hipotecarios. Bueno, esperemos a ver qué pasará con todo este reajuste. Rabia ha afectado a dos perros y un gato. No ha afectado a humanos todavía. Así que está aclarado por salud pública esta situación. Audiencia sobre fusión de Coral y Coral 5G se conocerá el 15 de julio. La jueza de juzgado de la instrucción del Instituto Nacional de Anivela Rivas se fijó para el 15 de julio la audiencia para conocer la solicitud de fusión de los casos Coral y Coral 5G y aplazó para el día 24 de agosto la audiencia preliminar. Así anda el caso de Coral, Coral y Coral. Abinader con una aspirina para los choferes del Cibao. El presidente Luis Abinader se reunió el lunes en el Palacio Nacional con choferes y transportistas del Cibao que sienten preocupación y tensión por el sistema de transporte masivo que se instala en la ciudad de Santiago con el teleférico y un monoriel. Bueno, ahí está Abinader dándole explicaciones a esos choferes. Una adolescente participa en asalto en donde despojaron de su vehículo a un taxista. La devolución de fondos afiliados de ingreso tardío a las AFP he recibido entre aplauso y crítica para los sectores que reclaman una seguridad social digna y una reforma a la ley 8701. La devolución de los fondos a las personas de ingresos tardío al sistema no significa que se respete, que se respete el sistema, que se respete el derecho a la verdadera seguridad social. Pero sí están conformes con que se entreguen esos recursos. Señores, gracias, muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en Noticias.